Días tristes, nos cuesta estar muy solo Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ducho y han salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al ver no desde lejos están unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser paciente Confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero esto lo has ducho y ha salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al ver no desde lejos están unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la dulce aquel verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Y romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Enro prosemos Enro